Esto es lo mío. La ganadería, mi potrero y mi ganado. Es el orgullo que me viene de familia. ¿Qué ha pasado de padres a hijos, generación tras generación? Lo mío es cada mañana buscar el amanecer. Mirar ese brillo delgado que dibuja el sol en el horizonte, llenándome de energía por un día más. Pase lo que pase, mi trabajo no se detiene. Así es mi vida, y así me gusta vivirla. Esto es lo mío. Tordón XT. 50 años de confianza.